Estamos en Ulyanovsk, en Rusia. Esta es una ciudad considerada una de las tres más importantes junto a la ribera del Volga, junto con Kazán y Samara. Una ciudad de relativamente grande, cerca de 700 mil habitantes, una ciudad muy bonita, una ciudad con grandes avenidas y enormes parques arbolados, además de un malecón extraordinario que corre junto a la ribera del río Volga que contiene, entre otras cosas, una compañía teatral. Es considerada, Ulyanovsk, una de las ciudades más cultas de Rusia. De aquí es el escritor Iván Goncharov, autor de una gran novela llamada Oblomov, que habla sobre el no hacer nada. Oblomov es el personaje, un príncipe de San Petersburgo, que se pasa toda la novela en su cama discutiendo con su sirviente sobre el ser y el no ser. Pero por supuesto, el habitante más famoso, la persona nacida en Ulyanovsk más famosa, no es Goncharov. La ciudad originalmente se llamaba Zimbursk, pero cambió de nombre en homenaje a su ciudadano más famoso, que es Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin es de este lugar y para homenajearlo, el nombre de la ciudad cambió por el apellido de Lenin. Ulyanov, Ulyanovsk. Es una ciudad que está, entre otras cosas, dedicada al culto, a la personalidad del gran revolucionario soviético, con el museo de Lenin, con grandes exposiciones sobre Lenin y con estatuas que hablan del paso y de la presencia de Lenin en esta ciudad. El día de hoy se inauguró la Casa del Perú en Moscú, un lugar dedicado a las tradiciones de nuestro país, un lugar donde se presentarán a lo largo de los días diversas representaciones culturales, danzas, folclor nacional y donde hay una zona VIP dedicada exclusivamente a los negocios, es decir, a que grandes mayoristas rusos tomen contacto con los exportadores peruanos para, entre otras cosas, tratar de exportar mayores cantidades de pisco al exterior. Continúa el Mundial, hoy se jugó el Suecia 1, Corea del Sur 0, Bélgica le ganó 3 a 0 a Panamá y hasta el momento Inglaterra le iba ganando 1 a 0 a Túnez. Debería ganar Inglaterra, pero este ha sido un Mundial adverso para los favoritos, que han tropezado, salvo Bélgica y Francia. Argentina, Brasil y España empataron y Alemania perdió 1 a 0 con México. Mañana partiremos a Saransk de vuelta y de ahí tomaremos un tren que nos tomará 24 horas en llevar a Ekaterimburgo, donde este jueves 21 el Perú vuelve a aparecer en los Mundiales, en el Mundial Rusia 2018, jugándose el todo por el todo contra la selección de Francia. Desde Ulyanovsk, Rusia, Raúl Tola, para La Mula.